El Centro Juana Surduy presenta Emilia, una radionovela de vida Emilia se fue de casa, se fue una madrugada en un camión hacia Sucre Emilia vivía en Serrano Su padrastro, una tarde en que su madre no estaba, trató de abusar de la muchacha Emilia contó a su madre, pero ella no le creyó Por eso se fue de casa Emilia tiene 15 años Y es hermosa como pocas Cuando bajó del camión Emilia pidió permiso para lavarse y cambiarse en una pensión cercana Le cobraron por el uso del baño, del jabón, del agua Salió de allí Y se marchó a pie hasta una plazuela que le habían indicado Donde esperan las mujeres que necesitan trabajo O que alguien llegue y las tome a servir en una casa O mucamas de un hotel O cocineras también O para cuidar las guaguas de personas que trabajan y no pueden atenderlas Allí estuvo todo el día Sentada Con su atadito de ropa al lado de ella De vez en cuando llegaban mujeres de todo tipo Gordas, flacas, anchas, bajas Que miraban desconfiadas su rostro, su vestimenta Y que luego preguntaban ¿De dónde eres, muchacha? Soy de Serrano, señora ¿Y qué sabes cocinar? Lo que usted mande, señora Picante, freído, saizé Y si usted me lo explica, puedo aprender otros platos Dime, ¿no estarás embarazada? Siempre preguntaban eso Alguna que otra, además Se permitía tocarle la barriga Para ver si no ocultaba hinchazón Pero la mayoría se iba Después de haberla estudiado Negando con la cabeza Oyó a una murmurar Mientras estaba marchando Es demasiado bonita Y va a causarme problemas Seguro tendrá enamorado Y además, si mi marido se queda en casa con ella Puede pasar cualquier cosa Yo no quiero ser cornuda Mucho menos de una Emilia Y así Hasta el anochecer Las demás se habían marchado Emilia no conocía la ciudad Y no sabía dónde poder alojarse No le quedaba dinero Se puso al hombro su atadito Y ya estaba por marcharse Cuando un carro se detuvo Y una mujer bajó ¿Buscas trabajo, muchacha? Busco trabajo, señora ¿Qué es lo que sabes hacer? Sé cocinar Daba ropa Puedo limpiar y barrer Puedo hacer los mandados Las compras Lo que usted diga Del carro Bajó un hombre Que la observaba La mujer habló con él La chica parece limpia No está embarazada Sabe hablar Y no es ninguna tonta ¿Qué dices, Pedro? ¿Qué piensas? Julia Nunca me meto en las cosas de la casa Si te va bien La muchacha la tomamos enseguida Si no te va bien Esta noche iremos a comer afuera Y buscaremos mañana Le acordaste muy tarde Que habías echado a la empleada ¿Cómo te llamas, muchacha? Me llamo Emilia, señora ¿Y cuánto pides, Emilia? Mmm, yo no sé cuánto se pide Mira, yo necesito una empleada cama adentro Vos tendrás una piecita en el fondo del jardín Y usarás, cuando no estén, el baño de visitas Deberás tenernos listo a las ocho el desayuno A la una y media el almuerzo Luego a las ocho la cena Deberás hacer las camas y limpiar habitaciones En la casa somos pocos Yo, mi marido y mi hijo También deberás hacer, cuando te tenga confianza Las compras en el mercado Comerás en la cocina Cuando nosotros hayamos terminado de comer Te probaremos un mes Recibirás casa y comida Y un salario de cien pesos Si luego estamos conformes Tu sueldo será trescientos ¿Qué te parece, muchacha? Me parece bien, señora Entonces sube atrás Te llevamos a la casa Cocinarás desde hoy mismo Somos dos porque nuestro hijo ha viajado a Cochabamba Regresará en unos días Y así, Emilia comenzó a trabajar como empleada Su piecita era pequeña Tenía una camita y una silla como mueble Sus ropas las ordenó dobladas En el atado que guardó bajo la cama La comida no faltaba Y así Emilia fue aprendiendo los platos Que le indicaba la señora De unos libros de recetas de cocina Al cabo de una semana En que Emilia trabajaba como empleada en esa casa Un sábado de mañana Regresó el hijo del viaje Emilia escuchó una voz Que retumbaba en la puerta Hola papi, hola mami Ya volví de Cochabamba Les mandan saludos todos La voz se perdió en la casa A la hora del almuerzo Emilia llevó la fuente Y se encontró con Adrián El hijo de la pareja Era alto, moreno, flaco Con los cabellos revueltos Emilia sintió cosquillas Un vuelco en el corazón Tragó saliva Y sirvió El muchacho la observó Cuando Emilia alzó la vista Sus miradas se encontraron Emilia bajó los ojos Estaba ruborizada Y ahora Adrián Tragó saliva Porque los ojos de Emilia Eran pozos de agua oscura Y allí Deseaba perderse Beber de ese manantial Que tanta sed le causaba En manera repentina La madre Los presentó Ah, Adrián Esta muchacha se llama Emilia Y trabaja aquí desde hace una semana Emilia Este es mi hijo Adrián Tiene prohibido entrar en la cocina A buscar pan o queso Para hacerse un sándwich Y luego irse sin almorzar Nada bueno Ya lo sabes Si se atreve a entrar en la cocina Tienes mi permiso Lo echas Y si no te hace caso Vienes y me lo cuentas Emilia No le hagas caso Mi madre todavía cree que soy un niño Por eso dice tantas tonterías Muy buen día Joven Adrián Muy buen día Hermosa Emilia Y fue así que conoció Emilia Al joven Adrián Le temblaban las rodillas Cuando lo veía pasar Y Adrián No hacía otra cosa que Espiar los pasos de Emilia Si ella barría la sala Por casualidad Pasaba Adrián En busca de un libro Y si ella tendía la ropa Allí en el patio Adrián fingía estudiar sus lecciones Cada uno de ellos Intuía que el otro También sentía algo profundo y fuerte Pero entre ambos Se alzaba como un muro de cemento La barrera de sus clases Él Muchacho de ciudad Compadres acomodados Y una vida regalada Ella Emilia de provincia De pollera Sin dinero De ojos y piel oscuros Pero los vasos Rebalsan cuando las gotas Los llenan Y el deseo de Adrián Pudo más que sus prejuicios Desbordó su timidez Y lo volvió atrevido Emilia Una radionovela de vida Es presentada Por el Centro Juana Azurduy SNB La Coordinadora de la Mujer UNICEF El UNFPA El CIES UNICEF 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 Gracias.